Señoras y señores, con todos ustedes, ¡Sami Lunati! Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Aquí estamos, en la playa, como veis. Why can't you see, what you're doing to me, when you don't believe a word I'd say, we can't go on together. Pero bueno, volvamos a animar. Bueno, la idea es salir a cuchillo y... ...y llegar vivo. Hola chicos, ahora vamos a salir al mar. No sé por dónde está... ...no sé por dónde está porque... ...lo que pasa... ...es que... ...hay cinco gente... ¡Mirad! Está ahí. ¡Fue a favor! ¡No! ¡Muy! ¡No, hermano! ¡Face, dünya! ¡Face, face! ¡Venga! ¡Muy bien, muy bien! ¡Face, face! ¡Venga, venga! ¡Face, face! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, venga! ¡A la caña! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Por allí, por allí, por allí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Que pasa muchachos, ya hemos acabado No hay nada, no hay nada Estar grabando, darle a like, suscribiros a nuestro canal, compartirlo con vuestros amigos, que no olviden que cuando haya ganado la llena, el suelo se muestra, y comentar, pero aquí arriba que hay una campanita, ¿vale? Adiós. Adiós.